Vamos al lío chavales, gracias Ivan por la ardilla, ardilla como el perro de Apple. Nos quedamos en Ciudad Celeste, día 2, tengo mucho dinero, creo que es porque ayer vendí un montón de cosas, así que vamos a hacer unas compras rápidas y seguimos, a bajar el juego de aquí, que me quedo sordo, deberíamos encontrar a Misty lo primero, y me tengo que acordar dónde he capturado y dónde no, eso también es una buena cosa, pongo el modo turbo del juego y vamos para arriba, ayer nos quedamos, subimos aquí arriba y maté a toda esta peña, maté a toda esta peña tal, creo que, maté a este tío también, me metí aquí, capturé aquí, me salió una mierda y me queda ahora ir por aquí, me queda por aquí, tal, no se que, vale, vamos por aquí, cazabichos este, combate, he visto ni luchar en el puente desde aquí, me hace impresionado, chico pepe, me diursa, te duermo, tío, el canto no entra nunca, me meto, me meto, el juego sigue estando altísimo, verdad, le chonk, le chonk es tipo normal, mira el cerdito, toma hostia, cerro temblor, crítico, velocidad bajo, cuidado, cuánto me ha quitado, me ha quitado con un crítico, 26, no debería matarme, va a jugar a otro juego, hoy de momento, de momento voy a jugar a esto, que es lo que me estoy pasando, cuando me pase esto, pues seguramente sí, a ver, que ruta es esta, a todo esto, esto se considera otra ruta, no, no, uy, que hago aquí, mejora del pokevial, hostia, esto lo he encontrado sin querer, la verdad, aquí hay mazo de cosas, tío, viento y hielo, y aquí que hay, ciudad celeste, la ciudad celeste ya capturado, bueno, mira, ahí hay un objeto, le mete 47 cortes furia, bueno, cositas, eh, un hut, vamos para arriba, vamos por aquí, a ver, esto es, ¿qué? yo creo que aquí sí he capturado, ¿no? a ver, mira el mapa, viajar, ruta 24, sí, aquí he capturado ya, vale, aquí no se puede, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí arriba, ¿hay un objeto? sí, velocidad por dos, aquí hay una hierba, que no puedo capturar, y aquí hay una tía, voy a pelear con ella, le pone al bobo el primero, chica el mínimo, ducleo, perfecto, agua volador, toma, toma por cuatro, toma por cuatro, pa, turret, eh, vale, como puede ser que haya bajado el volumen del juego y siga estando altísimo, hostia, no le he quitado una mierda, voy a cambiar de pokémon, porque me da miedo, hostia, está muy dopado este bicho, está muy duro, eh, me cago en cristo, como puede meter tanto, me mata, cabrón, hostia, complicaciones, eh, está muy duro este bicho, complicaciones, complicaciones, eh, el puto zurret, chaval, todavía me matará el hijo puta, mete mucho, ¿no? ¿qué diferencia hay entre pokémon añil y pokémon rojo fuego? que aquí salen todos los pokémon, hay cambios, hay más cambios, o sea, aquí salen todos los pokémon de todos los juegos, han cambiado cosas de la historia y es más difícil, o sea, me estás tocando la polla, la verdad, con... vale, lo debilito un poco, me meto... uff, ¿me va a matar? me mato. puta madre... me ha matado la oveja, tío, la puedo revivir, pero me toca la polla, o sea, tengo una ceniza de... del otro gimnasio, que no he gastado, pero me toca la polla, me ha matado la puta oveja. ya me estás tocando la polla, la verdad. ya me estás tocando la polla, la verdad. puto furrete este tío, ¿donde ha salido este bicho? yo también ando jugando, ¿va más adelantado que yo o menos? ¿y en qué modo lo estás jugando? joder no me jodas, tío, el puto furre en la que me ha liado. ¿qué pokémon va a sacar? no lo he leído. me cago y saco una de agua, tío, soy un cabronazo con mala suerte. voy a curar al charmander modo normal y primer gimnasio. yo también estoy en modo normal y me está costando, eh. ataque arena. debajo la precisión. me tienes hasta la polla con lo de repetición. ataque arena. falla. cinta. me matará. voy a sacachar mando. no puede ser reemplazado, ostia. vale, 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 vale. problemitas aquí. vale, ahora sí que lo puedo cambiar. ostia, combate duro este, eh. uff, ha sido duro, eh. la chica arminia esta, no veas, tío. no vea la que me ha liado, tú. hay una tía aquí. ¿qué es esto? no te asustes. soy Bill, el famoso poquemaniato. seguro que ha visto mi cara en una revista. reconozco que estoy un poco cambiado. estaba intentando cambiar mi ADN con un poquemón, pero salió regular. necesito activar la máquina de nuevo, pero ahora mismo no tengo pulgares. echemos la mano, ¿quieres? venga. voy a robarte primero, vale. no hay nada. por fin, que bien sientas el libre. ¿cómo puedo agradecerte esto? ah, toma, te daré estos tickets de barco. en el SSA de ciudad carmín. vale. te has topado con un pokémon Eevee. te he topado con un pokémon especial que tiene múltiples evoluciones. incluso una de tipo volador bastante desconocida. ¿cómo un Eevee de tipo volador? hay una evolución... ¿has metido una evolución nueva de Eevee en el juego? ¿en serio? bastante pro eso, ¿no? eh, curar. quiero curar con un pokévial, sí. joder, tío, me han matado al bobo, eh. tengo que revivirlo ahora. pero no lo voy a revivir aquí, no vaya a ser que me lo maten otra vez. oye, ¿esto es otra ruta? aquí, no me he dado cuenta, ¿esto es otra ruta? no, vale. señora, ¿qué pasa? pensaba que aquí no me encontraría nadie, ¿verdad? yo vengo de joven, mi abuela me pidió que viajase a canto para entrenar y así poder heredar su gimnasio cuando regrese. pero me da mucha lache que me vayan a entrenar. ¿por qué no combates conmigo para ayudarme con la sesión de hoy? o sea, esto es un personaje de otro juego. líder exótico Candela, a ver. líder... Candela. Candela es la líder del pueblo Lavacalda. o sea, qué guay. qué guay que meta como... que salgan como líderes de gimnasio de otro juego, ¿no? eso está guay. magma. bueno. le meto un bruno. vale, donatelo. no te puedo creer que tenga puño o trueno este bicho. vea, ¿cuánto me ha quitado? igual aguanto, ¿no? vale, aguanto. pistola agua, le he quitado poquísimo. le he quitado poquísimo, tío. le he quitado poquísimo, tío. joder, dos pistola agua y no le quito nada, tío. no sé qué hacer, la verdad. estoy jodido contra el juego, eh. pero cuántas veces puedo usar que hacinación este tío. estás tocando la polla ya, eh. te lo digo. porque he tirado agarra metado, soy tonto. estoy fundiendo todas las potis ahora. ahora me están jodiendo bien jodido, eh. más cargo. más cargo. más cargo tiene que ser lento de cojones, ¿no? me voy a curar. más cargo. más cargo. más cargo. másestab hallazgo. poder pasado. Pulgueres es un hijo de puta, más cargo. me cago en tus muertos. Hostia, me va a matar, yo creo Me quema Hostia, que hijo de puta este tía, ¿no? Cómo me está jodiendo, ¿no? Cómo me está jodiendo, ¿no? Hostia, dos polvos muertos ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está metiendo esta paliza? Me va a matar otra vez, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Me lo va a matar a todos Me va a matar a todos Me va a matar a todos No tengo nada que vaya a sobrevivir, yo creo Me va a limpiar Creo que me va a limpiar Hostia Me ha matado cuatro Pokémon, hostia Vaya limpiada me está pegando Estoy muerto Me va a limpiar a todos Wow Wow, chaval Mamacita Me ha limpiado Has perdido el Nuzlocke Has fallado a todos los Pokémon que te han acompañado durante la aventura Puedes seguir jugando de forma normal Pero recuerda que has fracasado Hijo de puta No he fracasado Me quedan Pokémon aquí, coña Vale, estos seis, fuera Muerto No voy a volver a pelear con esa tía, evidentemente Hostia, ¿eh? Vaya limpia que me ha pegado, tú No voy a volver a pelear con esa tía, evidentemente Porque me va a volver a limpiar Hostia, como se ha complicado de repente en la tarde, ¿no? Ahora, Luis O sea, de repente Un puto Furret me ha matado a la oveja Y desde todo Ahí ya se ha torcido todo, ¿no? Como se ha torcido todo de repente Un puto Furret me ha limpiado Y de ahí se ha torcido todo, ¿no? Vaya limpiada me ha pegado, tú La madre que me parió Magicard todavía no evoluciona, ¿no? ¿Qué nivel evoluciona? El 30 y algo, puede ser Hostia, vaya limpia, ¿eh? A ver, todavía tengo para revivir a uno Más el gimnasio nuevo, dos O sea, que bueno Estamos medio bien Vamos a ver Vaya limpiada, tú Qué locura Rodar No sé Lo más amanite que es físico o especial Este es físico Este le da igual Este es físico 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 Vale, todo físico menos el omanite Eh... Qué putada, ¿no, tío? Malicioso Eh Esto sube la defensa Vale No sé a qué nivel estaban los que han muerto, la verdad Los voy a subir todos al 22 y ya está Cerra temblor, me interesa Carga afuera Vale No está evolucionando Mira, doble ¿Qué quiere aprender? Mordisco Este tiene pinta de pegar por físico, ¿verdad? Voy a quitarle Le quito impacto No, no debería Le quito Nada No he quito nada No he quito nada 22 14 15 Quiero aprender ataque ala, me interesa Ataque ala, le quitamos impresionar 16 17 18 Quiero aprender, ¿qué? Colmillo venenoso Estaría bien, la verdad Quitaba un mordisco 9 20 21 22 ¿A qué nivel evolución? Mira Equipo nuevo, chavales Hay que cambiar todo el overlay ahora Hay que cambiar todo el overlay ahora Hay que cambiar todo el overlay ahora Estoy aprendiendo a aprender cuchillada Eh, cuchillada Quita 70 Hombre, mejor perfuria, ¿no? Fuera Uy, lo subí al 23 Si querés 22 Resecución Ah Octavo 19 20 21 Y 22 Vale Quiero aprender desquite Esto es lucha, ¿no? Sí Vale, pues le quitamos Persecución ¿Qué le das para subir? Nivel Caramelos raro Pauli Estamos jodidos, ¿eh? Tío Un fracaso bastante duro, la verdad Pero bueno Ha sido un fracaso bastante duro, pero bueno Nos repondremos Todavía puedo revivir a un Pokémon Y me queda este equipo que no está nada mal O sea, no es el equipo de ensueño, pero Algo podremos hacer Eh, vamos a ver ¿Qué podemos enseñar por aquí? Hierbalazo A ver ¿Lo puede aprender alguien? No puede aprenderlo nadie Abre Abre caminos ¿Lo puede aprender alguien? Chemo puede aprenderlo Este puede aprenderlo Vamos a intentar A este Quita 50 Vale, quitamos a mago Eco voz Avivar Corte furia Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo al Golbat Le quitamos Ataque ala a lo mejor Sí, ¿no? Mejor que ataque ala Vale, venga Seguimos No voy a volver a pelear con la tía esa Porque me ha follado La verdad No me apetece que me mate a todo el equipo otra vez Pero bueno Puta candela, eh Como me ha reventado Oye, ¿tú quién eres? Estoy haciendo tarde Debería volver a mi casa Ha sido muy guay ver Los podemos de agua contigo Misty Te has puesto nerviosa Con lo tímida que es Ah, estabas ligando, perdona ¿Sabes cómo yo había llamado a la gente Como tú? Cotillas Ha venido para retarme Pues qué remedio Al cabo ya era el aspirante Me cortó el rollo A la Misty Ay, por Dios Estamos jodidos, eh No tengo ningún Pokémon No sé si le No sé si revivirá La oveja, tío Necesitaría otro Pokémon eléctrico, tío Necesitaría otro Pokémon eléctrico, tío Necesitaría otro Pokémon eléctrico, tío Es que literalmente lo que llevo El Chemo es el único que puede hacer algo El Chemo es el único que puede hacer algo Nivel 23 Es el segundo líder Vale Están todos al 22 ¿No? Vale Me complica, eh Agua fresca Vale Vale No hay manera de tal No hay manera de llegar a Misty Sin pelear con la gente A ver Por aquí Por aquí Sí que hay manera, mira Bueno, esto no me libro ni de coña Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar Campista Diana Octillery Vale Bueno Me subo la velocidad Este ataque es bueno Me sube la velocidad cada vez que lo hago El rayo burbuja me ha dado una buena hostia Eso también te lo tengo que decir Los he matado Pero el rayo burbuja me ha dado una buena hostia A rezar Voy a quitar el turbo Y me voy a concentrar Goldin Vale Goldin es agua Agua a siniestro y veneno se la suda O sea que yo puedo En principio Meterle un abre caminos Vale Me subo la velocidad Me pega Me quita Tanto me ha quitado Me ha quitado menos de la mitad Vale Le pongo este otro abre caminos Me subo la velocidad otra vez Me voy a curar Me voy a curar Miraje 29 Me matará Me matará No se cuanto me quita realmente Vale Eso lo aguanto Le meto otra No se muere Porque es un hijo de perra De modo Se ha hecho Con todas las generaciones Sí En plan Que salgan todos los Pokémon Creo que es Vale Vale Este está muerto Me cago en tu puta madre Floxel No se si lo mato Me la voy a jugar Pero no se si lo mato No se si lo mato No me mates Por favor Vale Me quedo a 8 Me curo Como estoy sufriendo Tío Viraje Sepira 23 de vida Me cago en tu puta madre 23 de vida Me matará Seguramente Sí 23 de vida Me mata Creo Voy a sacar Al Batman Vale Este lo mato Con golpe aéreo Que tiene prioridad Vale Bueno lo mato Star me Crítico Critiquín Así tonto Star me Es muy rápido Star me Es muy rápido Hidropulso Wow Se está complicando Eso está complicando Jesucristo La que me está metiendo La que me está metiendo Me ha matado al otro De eléctrico Estamos en la mierda Que juego es El Pokémon Añil Como puede meter Tanto hidropulso Tío Me cago en tus Putos muertos Tío Me va a matar Otra vez Tengo que pegarle En verdad Hostia Me va a matar Le tengo que pegar Aunque sea una Tengo que sacrificarlo Por la causa Me pego antes Me pego antes Subo listo ya Tengo que pegarle 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 ¡Qué follada, chaval! ¡Qué folladón, tío! ¡Qué folladón, tío! Me ha ganado, tío. Me ha matado a todos. Sí, sí, pero es que no tenía más Pokémon ya. No, no, si el Starmie era más rápido que Golbat. Hostia, eh. No tengo más Pokémon, en verdad. ¡Vaya folladón, tío! Ya, ya, pero que he jugado con los que me quedaban de cuando me han matado antes, o sea... He jugado con lo que me quedaba. He jugado, literalmente, con lo que me quedaba. Madre mía. O sea... Guau, tío. Guau, tío. Mamacita, tú. Voy a intentar a ver si puedo... Sí, exacto. Estoy jugando así. O sea... Vaya follada, tío. Vaya folladón, tío. Vaya folladón, tío. Me ha matado a los 12 Pokémon entre los dos últimos entrenadores. Y encima creo que no puedo capturar más. O sea, no tengo nada para capturar, pero... No me quedan rutas, tío. No me quedan rutas, tío. Me han de sacar los caramelos raros de las tazas. No sé qué ha aprendido, pero bien. La última esperanza. Este hombre es nuestra última esperanza. Esa es nuestra última esperanza. Esa es nuestra última esperanza. Buenas y suerte. Rubén salvará al mundo. Literalmente me quedan tres Pokémon, tío. Estoy más en la mierda. A ver, eh... Puedo revivir a uno, pero la cuestión es... ¿A quién revivo? ¿A quién reviviríais vosotros? A uno eléctrico, ¿no? Para la follada que me ha metido Misty... Tampoco te has perdido nada. Hemos seguido de Mindyσ... ¿Que es extremo? Eh... No, lo tenemos isque. No, no es extremo. Es normal. Pero... Pero me afoya igual. Tampoco te han volado. y le sale un crítico aquí el cintreula Me voy a asegurar. Hostia, Starby. ¿No le baja la velocidad? ¿La baba? ¿Por qué? ¿Por qué no le baja la velocidad? No, Luis. Juego a más cosas. Me mata, tío. Es un crítico. Porque te pega especial. Es que Starby es rapidísimo, tío. Me va a pegar antes seguro, tío. Lo había hecho bastante bien Titefe. Para lo que era, el Pokémon que era, lo ha hecho bastante bien. Me he liado. Le he bajado el ataque, no el ataque especial. Puta madre que me parió. No. 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 No tengo más rutas donde capturar ahora mismo. ¿Cuál es la técnica ahora? ¿Curar a Guiarados y aguantar una hostia? Puede ser. No. Mejor que entre led. La oveja entre limpia, ¿no? Vamos a curar primero a Guiarados. Le he matado al Pokémon más duro, se supone. ¿Tormillo hielo? Me la pela. Le tiro malicioso. Para bajarle el ataque. Malicioso. Le bajo la defensa, mejor dicho. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Me ha matado a todos los Pokémon, menos a dos. Hidropulse. Intenté Zombia para que me lase un Vaporeon, pero es más raro que un Grauli Verde. Chapa robusta. Chapa espíritu. Me ha matado a todos. Qué zorra, chaval. No te crees que te estoy ayudando así, la verdad que sí. Qué zorra, tío. Me ha matado 10 Pokémon o algo así, una locura así. He perdido ya la cuenta de las muertes. ¿A quién no me ha matado? A la oveja y al guiar a dos solos. Hostia puta, chaval. Seis, doce, catorce muertos. Catorce muertos y voy por el segundo gimnasio. Vaya masacre. Catorce muertos y voy por el segundo gimnasio, tú. Vaya masacre. Qué duro. A ver, yo por qué lo estoy haciendo en modo loke, ¿sabes? Podría sudar del loke y seguir con mi vida, pero prefiero hacerlo bien. Vale, voy a quitarle a todos estos y meto al guiar a dos. Eh... Qué hija de puta la Misty, tío. Qué folladón. Qué folladón. Nada, guiar a dos como siempre, carrileando, ¿no? Un loke... Un loke más. Guiar a dos carrileando. Un loke más, guiar a dos sacándose la polla. Guiar a dos sacándose la po... Hostia, siguiente gimnasio es eléctrico, ¿verdad? Estoy en la mierda, tú. Gracias, Pauly. Siguiente gimnasio es eléctrico, ¿verdad? Estoy en la puta ruina ahora mismo. Estoy haciendo reparto, sí. Pero cuando me apetece. Ahora me apetece jugarme a esto, la verdad. Eh... Hay que ir para abajo, ¿verdad? Por aquí. Ruta 5, venga. Hay que tener suerte, ¿eh, chavales? Hostia, está en la ruta de los biciclistas, tú. La ruta de los biciclistas, tú. Un objeto. Vale, vamos a ver qué puede salir aquí. Porque radar. Bullpix. Meowth. Stardew. Ditto. El Marril. La Zeta. Dunspar. Suablu. ¿Alguien me cambiaba a Suablu? No. Me daba un meta. Si yo he dado un meta por todo algo así. El pescado. La ovejita. ¿Cómo descargo Pokémon Añil? Poniendo Google Pokémon Añil. Venga, va. A ver qué me sale. No puede ser que me salga esta mierda. De todos los Pokémon que había me sale esta mierda. No puede ser. ¡Mala suerte coño! ¡Qué mala suerte coño! ¡Qué p*** mala suerte coño! ¡Qué p*** mala suerte coño! Que puta mala suerte De todos los Pokémon que había Me sale Meowth, en serio Que desgraciado soy Finta No, Finta no Se cambian a Bullpick por Torchic Se ve que Torchic de momento no lo va a tener Encima que nivel evoluciona Persia en este hijo de puta A ver, siguiente gimnasio Ah, tiene recuerda en movimiento Calla, calla, calla A ver, recuerda en movimiento Saña, ataca dos o tres turnos Y acaba confundiendo al agresor, me interesa Salpicadura fuera Mejor aquí, sí, sí, totalmente Eh, Meowth Arañazo, broñido y centanada Vale, y la oveja Vale, pues nada Al 28 evoluciona Persia A ver, siguiente gimnasio Nivel 30 es tercer líder Bueno, vale Vamos bien Nivel 30 estamos al 24, creo Estamos bien 28 Persia es bueno, ¿no? Quiero recordar que es bueno A ver, los biciclistas No me toquen los cojones A ver, los biciclistas Que no me toquen mucho los cojones ¿Y este tío aquí? Y por ese agundito Criar con cualquier Pokémon Siempre saldrá un grebo Vale Un cubón aquí A ver si está bufado Vale, a ver si es verdad ¿Y esto? Joder, menos más Entre Mea Carrilea el combate Medio combate El El Titef Y medio combate Guiar a dos O sea, se han puesto de acuerdo Entre los dos ¿Qué es esto? Si te interesa criar Pokémon Entonces necesitarás esto Incubadora Por la incubadora Podrás almacenar huevos Pokémon de forma segura Va No quiero nada Aquí puedes dejar Que cuidemos a tus Pokémon Nada No hace falta No hace falta Vale Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué hay? Nada más Vale, por aquí Por aquí Esto no es ruta nueva Ni de coña Así que si no hay más ruta Tiene que tener experto Tiene buena base Velocidad 115 Vaporeon Vaporeon Está ahí Perdido Mete 46 Ladrón Vale ¿Qué es esto? Ah ¿Esto no es el túnel este De las bicis? ¿Esto no es un túnel Como que había objetos aquí? No me lo he inventado yo Bueno Era como un túnel Que había objetos aquí Para llegar a Carmín A ver Y no había otro camino O algo Y yo no lo he visto ¿Y aquí qué hay entonces? Yo lo dejaría para cuando tengas Por lo menos 5 medallas Ya que sus líderes Son de los más fuertes De la región Ah, vale Que por ahí no es Perdóname Entiendo El ciudad de Zafran Es la de tipos Fantasma, ¿no? O psíquico, ¿no? Es la del La del alacazán ¿No? Recuerdo que había una Que tenía un alacazán O un cadáver No me acuerdo Chicos, todo el que pueda darle Me gusta el directo Y compartirlo Se lo agradezco Creo que persona Aprende con el disco Perseal, ¿no? Puede ser Ruta 8 Vale, aquí sí que puedo gasturar ¿Y aquí arriba qué hay? ¿Aquí arriba qué hay? ¿Se sabe? Vaya voy Vaya puta mierda Caramelos raros Wow, solo tengo 50.000 caramelos raros ¿Qué hay aquí arriba? ¿No puedo pasar? Las guardas delante De la ciudad de Zafran Nos hemos puesto en huelga No nos moveremos Hasta que mejoramos Nuestras condiciones laborales Vaya hombre ¿Me das algo? Vale Por aquí tampoco puedo ir Repelente Chicos, ¿eh? Pokémon derruta A ver que me sale No he mirado ni que sale En verdad No he mirado ni que sale ¿Este tío es amigo O enemigo? A ciertos Pokémon Le encanta Camuflarse como Pokémon Para suplir al enemigo O sea, para asustar al entrenador A ver Tengo que radar Magnemite Golden Goldin Pineco Sneasel Estaría guay El Tailow no Por favor, pájaro no Porque los eléctricos Me lo follan Y el de agua tampoco Por favor, que no sea Ni el pájaro Ni el de agua Solo pego eso Me da igual cualquier otro Pero el de pájaro No Magnemite Bueno Bueno Ya, el pack Palmiloti Dicen, ¿no? Sí, hubiese estado bien Palmiloti hubiese estado bien Pero es que Me interesa más Algo que puedo usar Ahora mismo Me interesa más Algo que puedo usar Ahora mismo Vale Lo que no he pensado También Me acabo de acordar He revivido A Bobo Pero Puedo revivir a otro Porque he matado a Misty ¿No? Puedo revivir a otro Porque he matado a Misty Creo ¿No? ¿Dónde está eso? Si he matado a Misty Puedo revivir a uno Eso es bueno Uno por Brock Que no he revivido a nadie O sea Uno por Brock Que revivido a la oveja Y ahora puedo revivir a otro Entiendo Es un poquema esto Paras No conseguiste escapar Porque tú eres tonto Paras Que tiene absorber Parto la polla Pesadilla Coño Onda Coño Fongus Ah Eso es lo que me estabas diciendo Que las Pokémon Eran Fongus Joder Pero lo podía haber capturado Es mucho mejor Pokémon Que el que tenía La mierda Más a nada Me quiere Deja irme Coño Tío Joder Estas mierdas De que no se puede Estapar Tío Tomar por culo Asocieta esta de mierda Ya Hostia Vale Muelle Onda Vol Tío Me interesa Vale Un combate Cuidado Ahora Bulbasaur Vale Tres Vaya Por Dios Tenía que ser un Pokémon De planta No podía ser otro Me envenena Suerte Tiene una peña Tiene una peña Es increíble Es increíble La puta suerte Tiene una peña Tiene una peña Porque no Porque Alguien me explica Por qué Impact Trueno No es muy efectivo Contra Bulbasaur Porque no No lo he entendido Crítico No me lo puedo creer ¿A quién? No lo he leído Squirtle Bueno Y el siguiente Que es Charmander ¿Desde cuándo eléctrico Le gana Le gana planta No es que le gana planta Pero No sabía que eléctrico Era poco efectivo Contra planta Me acabo entero La verdad ¿Qué juego es ese? Pues con Agile Charmander Vale Este no tiene ataques Este no tiene ataques de agua Creo El Guiarador No tiene ataques de agua Me ha acojonado La verdad No te voy a engañar He visto Drago Aliento Y he dicho ¿Soy tipo Draon? ¿Me fue? ¿Pero no? No lo era Hostia Más gente todavía Están poniendo En complicaciones Super poción Paras Pesadilla Coño Con los paras Tío De por sí Hay Pokémon Más odioso que existe Que sí Para muerte Esto es combate doble ¿O qué es? ¿Y esto qué es? No, no puedo cogerlo No tengo surf ¿Estás haciendo un bloque? Sí Nos vamos de picnic ¿Sabes por qué? Combate doble Chiu y Genaro Nidorina y Nidorina Me cago en tu Muertos pisados Coño ya Dime envenenas Chiste la polla Me ha cambiado la oveja Kirlia ¿Cómo Kirlia? ¿Kirlia qué es? ¿Ppsíquico qué? ¿Ppsíquico Hada? ¿Ppsíquico Hada? Es Kirlia Me cago en el veneno De la mierda Siniestro Hada Le pega la mitad ¿Verdad? Entonces no puedo usar eso Debo usar Saña Y debo usar Impactrueno Toma hostia Toma hostia Chispa Chispa Por Magnemites físico No lo sé Bueno, se lo enseño luego Si no Me cago en el puto Horvizkai Hostia Voy a cambiar ya Vale Mordisco A Nidorina Y cambio a este Por el Magnemite Cuidado Diarados Hay que hacer algo Diarados Está en problemas Diarados Está en problemas ¿Eh? Solo queda uno Lo debería matar ¿No? Lo debería matar No te pegas A ti mismo Hijo de puta Cámbialo ya Cámbialo ya ¿Qué juego es? Póngame en añil Madre mía Qué mal rato Estoy echando Cuidado a Carmen Madre mía Qué mal rato Estoy echando Voy a curar Madre mía Qué mal rato Nivel 30 Es aquí Vale Mal rato Lo que decía antes Si me he pasado dos gimnasios Tengo dos Pokémon revividos Uno es la oveja Y otro tengo que elegir Cuál A ver Lo lógico sería Charmander ¿No? Que no tengo ninguno En fuego Voy a reír A Charmander Yo creo Que siempre es bueno Tenerlo Y esos son los dos Pokémon Que me corresponden Por haber Por haber Destroenloque Por haber pasado Gimnasios ¿Qué juego es? Pokémon Si ya te contesto 22 23 24 22 23 24 A ver Se supone que es nivel 30 ¿No? O sea No puedo subir más Bomba a vol Tío Bola a vol Tío Bola a vol Tío 26 25 ¿Qué es esto? Bote Bueno, mejor que placaje 26 25 Moza Mejor que golpe Mejor que golpe Furia ¿No? 26 25 ¿Qué pone? Disparo espejo ¿Qué es esto? El usidario Libera un Hace energía De su cuerpo Puede bajar la precisión Me quito esto 26 5 Y 26 Ah, claro Como he perdido contra La tía esta Me ha puesto Como que he perdido el loco Y por eso no me han dado más cenizas Pero claro Sí, sí La política sigue siendo la misma Es Solo se puede revivir A un Pokémon por Gimnasio Vale 26 Todos Estamos bien Voy a hablar con la gente De aquí Vale Dos Pokémon de la misma especie Puede ser distinto Dependiendo de los factores genéticos Moza No puede usar ataques de estado Ya, ya Eso lo conozco del competitivo En esta playa Puede encontrar una buena variedad De Pokémon de agua Vale Necesidad que armir Los barcos vienen y van Todos los días Ten caras nuevas Y exóticas en todo el mundo Los reportes de delitos Del Team Rocket Se han disparado Está guay Sí, sí, sí Moza mola Cuando termine de hacer reportes Estoy tan pegajosa Que parezco un Grimer Por cierto ¿Sabéis que los Grimers Se originan a partir De lo depositado En el fondo del mar? Muchas gracias Por tu dato Amiga ¿Tú crees más de Crowley O de Meowth? ¿Para qué elegir? Si los dos son bastante comunes Joder ¿Y esto? Esto me suena El Pokémon favorito De nuestros presidentes Sus rápidas Cuando abraza a misil Encuentra Emite unos sonidos Supermonos ¿Quieres que comprobes Si tu Pokémon es feliz contigo? Tu Rubén parece bastante contigo Feliz contigo, hombre Cuando ves una cola De un Pikachu No te hay ganas de tocarla ¿Te gustaría que te hablase De mis Pokémon favoritos Rápides? Bla 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 Buena bici Vale, mira Eso es para tener una bici Eso es en Ciudad Celeste A ver esta tía Los Pokémon son buenos Pero un entrenador Los puede volver malos Estoy emprendiendo Un pequeño negocio de MTs Tengo una bastante buena La compartiría ¿Me la comprarías Por dos mil Pokémon Cuartos? Y mete 72 vuelto a cambio Vale El líder surge Luchó en la guerra Con una región lejana Siempre dice que los jóvenes Deberíamos apreciar más Estos tiempos de paz Pero ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Ha estado en el túnel de Igles A través de cientos de kilómetros Bajo el suelo ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Ojo, esto Ruta 15 Que sería una ruta nueva Llego que capturar En la propia ciudad también Aquí está el barco El CSEAN Es un crucero Que llega a Ciudad Caramín Una vez al año Y es justo hoy Vaya, hombre Que casualidad, ¿no? Veo que tiene un ticket de barco Adelante, pasa Ahora paso Pero Antes va el gimnasio, ¿no? El barco O no me acuerdo yo bien Hay gente perversa Que se dedica a robar Pokémon para venderlo A un alto precio Como el Team Rocket Voy a hablar con esto A la Sanflora ¿Qué pasó? El CSEAN es un barco De alta categoría Una de las mejores obras De ingeniería que he presenciado ¿Habla con todo el mundo ya, o qué? Para luchar contra el Shurs Te aconsejo Intentes conseguir Un buen Pokémon De tipo tierra Un Diglett, ¿no? De la cueva Sería lo suyo El líder Shurs Ha embarcado Ha embarcado En el crucero CSEAN Quería tomarse Unas medicinas Para cien Pues me cago En un puto líder De mierda ¿No hay hierba Aquí para capturar? No me jodas ¿No puedo capturar aquí? No hay nada Para capturar ¿Puedo pescar, no? ¿Puedo pescar aquí Solo, no? No hay hierba, tío No hay hierba, tío Solo puedo pescar aquí, tío O hacer surf Pero, claro Hacer surf No me interesa Es que a ver, concha Eso es bueno, ¿no? Eso te va curando, creo Bueno Pues nada Voy a capturar aquí A la ruta 15 Y vamos al barco Ruta 15 Cada vez que usas Ataques físicos Y das al Pokémon Perfecto Aquí hay una tía hablando Algún niño se ha dejado Esto tirado por aquí Globo helio Ojo Eso es para evitar terremotos ¿No? Ha entrado el túnel Diglett No sé qué Uy, aquí hay una entrenadora Con más mala pinta Vale La ruta 15 Así que se puede capturar Sharkadet Me parto la polla Como hostia Sharkadet Pa' tu casa, crack Estaría muy guapo Que me saliese Sharkadet ¿Qué podemos hacer aquí? Stardew Furret Noctol Skiplum El ludicolo pequeñito El perro Sharkadet Ojalá me salga Sharkadet Me lo merezco Yo creo Tener un poco de suerte En esta vida Revivir Wow Un objeto que no voy a usar Perfecto Muchas gracias Y aquí hay una cueva En la cueva también Puedo capturar Esto es la cueva de Diglett Vale Puedo capturar la cueva Puedo capturar la ruta 15 Voy a explorar un poco más Por aquí A ver qué hay Una tía aquí ¿Dónde lleva esto? Esto lleva a Hostia A otra ruta Tal No sé qué Vale Vale Pues entonces Esta tía quién es Esta tía tiene pinta De ser una entrenadora De estas tochas Ah, pues no Brujita Eva Abra Toma, hostia Gotitas Gotita Toma, hostia Ridículo Eh, cuidado Que me sale un Pokémon Sin querer Eh, vamos al túnel ¿No? Tío, no puedo pillar Esa da mierda Aquí salen salvajes O qué onda O es típico Que es una Ah, que me persigue Solo va a ser un Diglett ¿No? No hay opción Que sea otra cosa ¿No? Un Diglett Me interesa Me interesas, amigo Me interesas mucho Además No 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 Me he dado sin querer A pegar por el turbo Cin veces Ay Me he dado sin querer A pegar por el turbo Tío Me he quitado el turbo A paso de ponerme a buscar aquí Objetos Armas hasta mañana Vale Vale, Diglett Ya tenemos uno para el gimnasio Aquí hay Coño Aquí hay objetos O No Déjame Aquí hay objetos O algo En esta cueva No me acuerdo La verdad O dónde salía esto Qué hacía esto Ruta 2 Norte Vale, esto es otra ruta Creo ¿Dónde es esto? No Ruta 2 Norte Ya he estado Creo Aquí ya he estado Estoy buscando un cadabra ¿Me lo cambiaría por Mr. Mind? No tengo No tengo cadabra Lo siento Solo tengo más Sibon ¿Qué es esto? Hay gente del profesor A veces seguramente No sé qué Nos parecemos entre todos El profesor está muy contento Por eso me ha dado Esta recompensa Iluminador Espero que te ayude A iluminar los caminos más oscuros Vale Vale, pero ¿Dónde estoy? Que no sé ni dónde estoy Ruta 2 Sur Aquí sí que no he estado Ni de coña Yo creo Ruta 2 Sur No me suena de nada Hidrico Gracias Ruta 2 Sur No, aquí no he estado Yo creo que aquí no he estado Más PS No, aquí no he estado Ni de coña Un Pokémon tierra Muy poderoso ¿Quieres hacerlo salir? No No, no, no Que me va a matar Y la vamos a ver De verte antes Te tiro la raíz A ti Muchas gracias Federico ¿Cómo estás? Vamos a capturar ¿Qué sale aquí exactamente? Por favor, algo bueno Me lo merezco Después del día que llevo Odish Slowpoke Stardew Wooper La semilla El gulping Que ya lo tengo El barbaco Joder La mitad de Pokémon Ya lo tengo Que sea algo bueno Wooper Bueno Me sirve Resiste A los eléctricos Que es lo importante Pero si era una Super Bowl Y está en nivel 6 Anda que te jodan Antonio, gracias por el follow Es Nuz Sí Lo que pasa es que En plan Me han matado Misty me ha matado Como a 12 Pokémon Entonces Voy con lo que me queda ya Estoy rehaciendo El equipo Con lo que me queda Literalmente Misty me ha dado Por el culo Y ahora estoy Intentando revivir Y es tierra Sí Diglett me viene bien La verdad Y a Wooper También Vamos a meter a Wooper En el equipo De hecho Absorbe agua Tiene Ok Yo me lo he soleado Con Executor Joder Que cabrón Porque toda la gente Tiene Pokémon bueno Menos yo Bueno yo tenía Pokémon bueno Pero me lo han matado A todos Claro Me lo han matado Misty A todos 26 26 7 8 9 He vendido Disparo lodo 11 12 13 14 15 16 ¿Qué? ¿Quieres aprender a tizar? Golpea con las extremidades Debilita los movimientos Tipo eléctrico Mientras está en el combate Que bueno eres Wooper Coño Eres un crack El calvo me la ha cambiado Por un Gyarados Que calvo Yo tengo a un Gyarados Pero no quiero cambiar Como tiene tantos caramelos En las tazas de los Centros Pokémon Te los pillas 20 20 ¿Qué quieres aprender? Bomba fango A ver Está lanzando una com Vale esto Vale Wooper está bien Para el combate Mira está evolucionando Quasser Waxire evolucionaba Luego otra vez Mete a la primera cueva No no da igual Si Gyarados no lo quiero perder Tío Gyarados es el que ha matado A Misty Gyarados tiene mis respetos Es el que ha matado A Ale Starmie Big King quiere aprender A Amnesia Que sube la defensa Mucho especial Se lo enseño Si El Big King Yo creo que se va a hacer El gimnasio El solo Puede ser perfectamente Se lo haga Vamos al barco Bueno tengo ya La ruta 15 También La ruta 15 Puedo atrapar Voy a atrapar Pazas Si esto Voy a hacer varios intercambios Hasta que te de algo Que valga ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo eso Voy a hacer varios intercambios Hasta que te de algo Que valga O sea O sea Es un intercambiador Aleatorio O como Es rollo como en el juego este De los streamers Que había un intercambiador Aleatorio Tío Espera ¿Dónde está el centro Pokémon? Que no lo encuentro Ah Vale pues ahora Mira Para algún Pokémon malo Estas tazas Iván Le vas a hablar con ellas Y no hace nada Pero te llena el inventario De caramelos raros Pues reinicia Algo bueno Ya pero reinicia En plan de que tú Estás Solo puedes intercambiar Una vez Y tú estás haciendo trampas O O es que realmente Te intercambia Toda la vez que quieras No sé si me he explicado Me he sido a Carmin No he capturado todavía ¿Verdad? No Vale Aquí puedo capturar No Aquí no he capturado todavía Yo creo Está esto Que es el descampado este Lo hace todo Dios ya Pero yo que sé Me parece un poco trampas eso En plan Que alguien te intercambie algo Y si no te gusta Darle otra vez a En plan Apagar el juego Y volver a abrirlo Y intercambiar otra vez A mí me parece trampa Si puedes intercambiar Todas las veces que quieras Pues no pasa nada ¿Sabes? Pero intercambiar ahí Es rollo Tener que apagar el juego Y volver a abrirlo Y no sé qué Me da un poco de Cosica la verdad No me mola Eh bueno Un combate Yo me pongo 5 intercambios Como tope Bueno eso sí puede ser A lo mejor decir 3 intercambios máximo Eso puede ser Pero bueno De momento Vamos a seguir Con lo que tenemos Vaya por Dios Hoja mágica Suerte amigo Igual en el barco Tienes otro de eso Me lo acabo de pasar En modo normal Pues yo estoy En modo Luego que intentándolo Pero bueno De momento Está la cosa Chunga Uy esto Un campo de entrenador Ahí pegado Está la cosa Chunga la verdad No te voy a engañar Ah está el Norlax Ahí Vale O sea por aquí No puedo pasar Vamos a ver Si hay algo A la papelera Ultra Ball Vale De puta madre Vamos a capturar Aquí a ver Que sale Ha llegado el momento Piedra hoja No me sirve Pero vale Coño Impedir Como hostia Impedir Para tu puta casa Crack A ver esto No me distraigas Estoy a punto de ganar Uff Que movimiento va a hacer Alana Que monos son los niños Jugando a ser Pokémon Me pregunto Cuantos de ellos Se animarán a conseguir Mañana ¿Te parece un combo Ataquí ahora? No Que tu seguro Que me follas Como a la otra Zorra de antes Vamos a capturar La ruta 15 A ver que nos sale Noctol Bueno No me sirve de mucho Pero Tiene reflejo Bien No me sirve de mucho Pero bueno Algún momento Vivirico Hala Eres un noctol Vamos a curar Y vamos al barco Este de mierda Ahí Puedo capturar Aquí también En verdad Coño En Ciudad Carmín Vale Vamos a capturar En Ciudad Carmín Aquí arriba Donde no machoques No sé qué Aquí Vale A ver que sale Joder Que puta mierda De bicho ¿Qué es esto? ¿Qué Pokémon es este? ¿Qué? ¿Dónde se consigue el Poker Radar? Te lo da la hermana de Geri Al principio del juego Ur Floin Siniestro ¿A qué evoluciona esto? Liepar a nivel 20 Bueno Bueno Flexibilidad impide ser paralizado Ok Leo Vale Quiero pillar el objeto Mineral evolutivo Eso sí me interesa Eso sí me interesa Mineral evolutivo Para el Miauz O para el Diglett Para este combate Puede ser bastante interesante ¿A qué nivel evoluciona Diglett a dos Trío? Estás haciendo directo En otras plataformas Sí en TikTok también Antes de la medalla No gastes con él Vale Bueno Estamos a nivel 26 Todos Vamos al barco Vamos a actualizar El overlay primero ¿No? Vale Al barco Bueno De no tener De tener dos Pokémon A tener otra vez Ocho o así O sea que no estamos ni tan mal ¿No? ¿Aquí se puede capturar? Oh Dime que sí No puedo ¿Puedo pescar? Por favor ¿Esto qué se considera? ¿Ciudad Carmín o qué? ¿Esto se considera barco? ¿O qué se considera? Esto está aquí por algo Esto está aquí por algo Esto está aquí por algo Bueno Barco Entorno ¿Tú también, Mixtel? ¿Cómo es que los tres hemos acabado en el barco? Menuda casualidad Llevan un ticket barco en una tómbola Y tú entorno Me parece que la clase de personas Que participan en sorteos Yo simplemente me he comprado un ticket La familia U tiene dinero No sé qué Ese era un tío del Team Rocket Madre mía Van a poner una bomba en el barco El Team Rocket Por fin me los cruzo Voy a derrotarles Y enseñarles a quien manda aquí Porque tenemos tan mala suerte Vale Hablo con este tío Como no te está en este pasillo Lo hemos dispuesto para que puedas descansar Cuando quieras Muchas gracias, amigo ¿Y esta tía? Se espera que tendremos buen tiempo Y un mar tranquilo los siguientes días Este viaje será muy agradable No lo creo, señora Aquí hay un tío con un búho Vaya Cherubi Drenadoras, me comen la polla Empasones Me ha dado No sé por qué me ha dado Por atacar con eléctrico a planta Es una cosa que a mí me ha dado De atacar con eléctrico a planta No sé por qué Muchas gracias, Ivante Por tus palabras Chansi Me lo bajo Vuelve el bofetón Ya está tocando la polla Chansi Ya está tocando la polla Chansi ¡Ya deja de curarte! Vale, a mamar Ultra Ball Vale Este es mi dormitorio No, porque hay una señora aquí Ah, pues sí Es que es raro que hay una señora En mi dormitorio Un poco turbio Hola Vale, otro Aquí sale basura Joder, porque tengo que combate contra todo el mundo Coño Espabila Tú sé que vas a cavilar Que la hostia te voy a dar Jatren ¿Jatren es jaterene? ¿Jatren es jaterene? Sí Hola, amiga Bueno, hostia Me has dado También te digo Me voy a ir Eeeh Chari Te estás pasando Te lo digo Me cago en Cristo Deja de pegarme Llego tarde otra vez No, hostia Aquí En mi momento Allbrand Lucario, ¿era? Ponía He leído Lucario Ah, no Liquidum De Liquidum A Lucario Anda, que no hay Repetición Me la pela Malicioso El Sotón Es típico Pokémon Que me va a dar problema ¿Verdad? Sí Es típico Pokémon Que me va a dar problema Voy a dejar de hablar con gente Porque la verdad Que no dejan de dar por culo La señora en mi habitación Que me dice que sí Quiero dormir El señor este Hola El nombre de barco Fue escogido por la hija mayor Del capitán del barco Perfecto, muchas gracias Por la de Slowpoke Qué asco ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Nadie me va a dar nada Puta mierda No hay ningún objeto oculto Ni nada aquí Tiene que haberlo Humo de valla Vaya Vaya Suela Vaya 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 Vale, aquí no hay nada Arriba Hola Esto parece fuerte Ya está Tiene donde te dar de frente A esos tontos del Team Rocket Vaya Perfecto Ahora me enfrento Gracias de personal incompetente Deja entrar al Team Rocket Pienso pedir la hoja de desgranacaciones Restaura todo Me gusta Ahí pongo esta ahí Vamos a abrir con Charmander Y que sea lo que Dios quiera Bolsa Qué objetos tenemos Cascabel Concha Mineral evolutivo Si puede aún evolucionar Yo creo que sí Porque hasta que evoluciona Charizard Es al 36 O sea que lo puedo usar perfectamente Fortalece los ataques tipo planta Debe llegar a un Pokémon Cada vez que infligir daño Recuperar APS Esto se vamos a dar a Gyarados Vale Koffing que es veneno Le afecta a Psíquico Y Tierra No tengo nada Así que le meto su Nascuash Y a Memar Resilus Me envenena La vida es una mierda Trubish No sé qué Pokémon es Pero voy a sacar a Hanstopo Veneno Perfecto Porque eres Yo soy Tierra Muerto Vale Hanstopo sube de nivel Y Big Green También sube de nivel Mira Hanstopo está evolucionando Grande Doctrio Ole Mi Hanstopo Let's go Me curo abajo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay coño que aquí no es Para arriba Vale Segunda puerta No pienso volver a embarcar en un barco de seguridad criminalia Mi padre se va a enterar de esto Otra tía Ekans Deslumbrad Me paraliza Muerto Tiebul ¿Qué es eso? Tiebul no me suena de nada Tipo siniestro Bueno En principio Está muy bien Eso no me ha molado Eso tampoco me ha molado Vale Lo debería matar Muerto Quiere aprender colmillo Ineolachari Le quito asco Están teniendo ganas de jugarlo Está guay Está bien Es difícil Porque es difícil Pero está bien Es difícil Porque es difícil Pero está bien Hola, buenas tardes Mixtel Entra en ese camarote Y acaba con esa tipa Nosotros nos desharemos De estos masillas ¿Todo listo? Masillas no eran los malos De los Power Rangers Es que son criminales peligrosos Y nosotros solo somos niños No me fastidies Pero no ves que tenemos Pokémon Ya me encargo yo Anda Oye, lo de que la tía sea la débil Un poco Machistada ¿No? Te cubro Mixtel Entra en ese camarote Venga, va Hola, buenas tardes Te lo preguntaré Por última vez ¿Dónde está el documento Con toda la información Sobre el proyecto M? Nunca os lo diré Está bien oculto Lejos de vuestras manos Está jugando sucio ¿No ves que nuestro jefe Giovanni Fue uno de los principales Inversores de aquel proyecto? ¿Sabes la cantidad de pasta Que he metido? Precisamente por eso Aquel proyecto fue un fracaso No dejaré que nadie más Se utilice para esa información Para hacer el mal Y menor el Team Rocket No me paga lo suficiente Para estas cosas Ah, tú eres la personita Que está causando dolor de cabeza No sé qué Blablabla Voy a enseñarte El auténtico poder del Team Rocket Comandante Atenea Tres Pokémon Murkrow Bueno, Murkrow es siniestro volador En principio estamos bien Estamos bien, ¿no? Volmillo e Ineo Me quita media vida Porque es un crítico Me voy a curar Volvido gruñido ¿Qué hacemos? Me va a pegar el antes A mí Me voy a curar Y vemos qué pasa Golpe aéreo 54 de vida Estoy bien Volmillo e Ineo Me estás tocando los cojones Muerto Arbok Que es veneno Al veneno La tierra La machaca Así que Hanstopo Me mete intimidación No pasa nada Cerro temblor Media vida Y me bajo la velocidad Enrosque Se sube el ataque Lo voy a matar Antes de que me peguese No lo mato Le bajo la velocidad Polmillo Volmillo venenoso Media vida Pegaría yo antes Yo creo Así que lo mato Super poción Eres una rata A ver cuánto me quitas ¿Puedo pegarle otra vez? Mierda Me cago en la puta Me quedo sin el Diglett Soy un puto imbécil Lo tenía que haber cambiado Lo tenía que haber matado O sea, lo tenía que haber cambiado Mejor dicho No matado Me quedo sin el Pokémon Que me hacía falta Para el gimnasio Qué suerte Qué suerte ¿No? Whirlipede ¿Qué coño es Whirlipede? ¿Qué Pokémon es ese? Whirlipede ¿Lo he escrito bien? Whirlipede ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué es eso? Qué bicho es este? Bicho veneno Ok Pero cómo vas a quitar tanto ¡No! Se evoluciona a Skolipode, que es como un gusano gigante No hay puta idea Me envenena Le maté Mira, usted está evolucionando Me he quedado sin Duc Trío, tío Vaya liada Vaya liadón, tío Vaya liadón lo del Duc Trío Vaya liadón, tío Vaya liadón, tío Ha sido muy valioso Se nota que eres alumno del Profesor Oak Aluno prodigioso, al menos yo Podéis quedaros con esto como agradecimiento Taladador, taladador Se trata de un radar tirúgico que nos permite cortar pequeños arbustos Vaya, muy amable Teniente Surge, el Team Rocket se encuentra en este barco Todos sus puestos Estoy listo para pedir, no sé qué Ah, ya no es necesario Estos jóvenes se han encargado de todo ¿Qué pasa por echarme a siesta? Buen trabajo Habéis prestado un gran servicio a la patria Mejor me vuelvo al gimnasio Estos viejacitos no me hacen bien Qué liar tan patético Hostia, que faltó, ¿no? ¿Y tú qué? Podéis volver siempre que queráis Vale Restos Dios, qué buen objeto, joder Qué buen objeto, coño La putada del Ductrio La putada del Ductrio Eso sí, una cagada gorda Una cagada gorda Gorda, gorda, gorda Vamos a mirar la caja a ver qué tenemos Vamos a meter por Ductrio Qué putada, tío Qué putada, tío Magnemite, supongo Que por lo menos no es débil Bueno, este es siniestro Nos puede interesar, ¿no? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Ah, no Ductrio está muerto, no puede estar Vale Muertos 14 Bien, vamos Los leveamos al nivel 30 Los leveamos al nivel 30 29 30 28 ¿Qué quiere aprender? Triturar Triturar mejor que en bordisco Sí, ¿no? 29 30 Curia Dragón Me encanta Me gusta tu poder Quita 40 Ataca de 2-3 turnos Y acaba confundiendo al agresor Bueno, igual no me interesa tanto Voy a quitarle bote No, lo subí al 31 sin querer, perdón 30 30 Bueno, y ahora de esta forma no lo iba a usar Así que lo voy a quitar del equipo Porque es agua volador O sea, come por 4 Afil agarra Se aumenta el ataque y la precisión Vale Le voy a quitar esto Evoluciona Lo que pasa es que Me va a meter más nemite por meter Pero el Nocton tampoco lo puedo meter O sea que Liepar 25 26 27 28 29 Y 30 Bobo 29 Quiero aprender Rayo confuso Bueno, puede ser Mejor que es por algodón A lo mejor No, mejor que derribo Yo creo Derribo no lo uso Vale, 30 Ah, amparos Ole Mira, justo Perfecto Muy guay, amparos Quiero aprender puño trono Me interesa Por ipa trono Venga, vale Entonces ahora Dejo a guiar a dos aquí Porque no lo voy a usar En este gimnasio Y está vivo Además así no lo pierdo Lo que ya bastante muerto Sabio hoy Meto imán Y lo pongo al 30 Con los caramelos 27 28 29 Quiero aprender Eco metálico Baja mucho la defensa especial Del objetivo Venga, aquí tomo un imán Y nivel 30 Evolución amanez Magne Magne Algo Magnetón Venga, perfecto Quiero aprender Campo eléctrico Me le quito Disparo espejo este Vale Eh Perfecto Este tiene mineral evolutivo El persian que tiene Que objeto tiene Caramelos raros No me No Quítaselo Amparos Que objeto tiene Garra rápida Garra rápida Amparos es rápida Yo creo que sí 46 29 Vale Le quito la garra rápida Y bolsa Que objetos tenemos Garra rápida Se lo voy a dar al Quagsire Restos Se lo voy a dar al Amparos Amparos Eh Nada más Nada más Nada más A ver Las MTs Golpe roca Abre camino Secoboz Voltio cambio Hidropulso Corte furia Ladrón Tumbar rocas Vale Nada Vaya No me habían dado Algo que era Para resistir Ataque eléctrico Me lo he inventado yo Bueno Vamos al gimnasio Y a ver Qué pasa Coño Qué pasa Me estoy abriendo El PC Todo el rato El gimnasio Está Aquí abajo Guardamos la partida Ponemos primero Ah El Quagsire Hola pirante Ah Y esto es lo de las papeleras Qué pereza Agua fresca Vale Gracias Esto es lo de las papeleras Qué pereza Cómo era esto No me acuerdo Ha encontrado La primera papelera La segunda Se encuentra Próxima A esta Los botones De la papelera Han cambiado De sitio Me cago en tus muertos Han encontrado La primera papelera La segunda Se encuentra Próxima A esta Han encontrado La segunda papelera La corriente Ha desaparecido De puta madre Vale Aquí está Con el puto Raichu de mierda Perfecto Vamos allá No No he comprado Pociones Tío Creo que no he comprado Pociones Creo que no he comprado Pociones Electrode Se han debilitado Los ataques Tipo eléctrico Y ahora empezamos A pegar Vale Precisión Bajó Uno muerto Buena Vizkin Muy buena Galvantula Qué coño es eso Galvantula Qué Pokémon es Eléctrico Bicho Ok Gigadrenado Me cago en tus muertos Ya estamos jodos Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Tío No He matado al Bikin Tío No Uy, uy, que casi me mata, cabrón Magnethon Magnethon Morte, coño Su puta madre Galvantula otra vez Vale Me curo este va a usar crítico, tío, increíble como le puede salir otro crítico, tío uy, que me he quedado 10 de vida me cago en mis putos muertos se cura solo queda la puta araña de mierda esta, vamos han muerto, hijo de puta hostia joder, otros dos pokémon muertos, tío qué cagada eso tengo que jugar un poquito más safe, tío tengo que jugar un poquito más safe, tío tengo que jugar un poquito más safe, tío porque juego demasiado loco, tío no leo, no tal y por eso mueren los pokémons, tío vale tengo que jugar un poquito más safe, tío MT-73, Onda Trueno, que ya la tengo vale va Vigor va Impetu va 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 Gracias por ver el video.